Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de BNG Por lo que te tengo hoy preparado, es épico Son accidentes de camiones y de autobuses ¿En serio? Sí ¡Chucu, chucu, corre, dale, dale, que viene el autobús! Subasen al autobús Vamos a ver, lo tengo muchas ganas porque nunca hemos visto ninguno de estos Eso es, eso es, yo también tengo un mogollón de ganas Así que venga, empezamos ya en 3, 2, 1 ¡Uno! ¡Crascriber! ¡Que nos gusta, eh! ¿Qué hace? Pero esto no es un camión, esto es una camioneta Bueno, pero igual viene ahora el camión, tú espérate Porque es de buses y camiones O sea... ¡Cruidado, eh! Y si no, los dos, los dos, los dos ¡Madre mía, qué piñazo se ha dado! ¡Qué piñazo! Míralo, se ha quedado como apachurrado Se ha separado el cuerpo del hueso del coche Sí, sí, pero mira, el camión Hasta ahora ni se había enterado Ahora sí que ya está en plan de... ¡Ay, ay! El camión podríamos decir que nada, eh! ¡Que me dices, esto funciona sin chasis! ¡Venga, hasta luego! ¿Qué me estás contando? ¡Cruidado, claro! Porque puede, porque quiere ¿A qué no lo sabía? Otro camión, venga, ojo Hoy nosotros te acostumbran a ver camiones Se llama hombre, eh? Men Men, for men Men ¡Policías, policías! ¡Oh! ¡Esto es muy común, eh! Te digo una cosa Yo cuando conduzco y adelanto algún camión Te juro que tengo miedo de que me pase esto Pero mi miedo real, eh O sea, a mí adelantar camiones me da mucho miedo por esto Sí Tengo que decir, eh Hay que adelantarlo rápido y con mucho cuidado Porque si no... Sí, sí ¡Uy, uy, uy, uy! Se han matado, se han matado los dos Los dos se han matado El policía se ha muerto porque se le ha caído la carga Los dos se han matado Es que mira, mira también el camión como ha quedado Trospis Se ha chocado contra el puente Nada, adiós al policía y adiós al camionero Adiós al camionero Mira, 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 el motor por ahí volando Todos muertos, qué bonito Es muy bonito, eh Ojo, el autobús le está pillando los talones Pero, pero ¿dónde va el autobús? Allá va Lo mata, lo mata Lo va a matar, eh Sí, sí, lo va a matar Lo va a matar ¿Qué haces de coche ahí parado? Eh, pues que estamos ¡No! ¿Qué me estás contando? Se ha muerto el conductor, eh Pero le ha caído el coche en la cara Al conductor de autobús En la cara, o sea Le han pegado un sello en toda la cara, eh Se ha muerto Pobrecito No, 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 no Eh, lo hemos perdido, eh Lo hemos perdido Yo también creo que sí, eh Ya no responde Pobrecito, tío Qué pena, eh Mira, esto es como una excavadora, ¿no? Uno de estos que apartan la nieve No sé Me ha recordado Sí, sí, un quitamieve Un quitamieve Un quitamieve Un quitamieve Cuidado, ahí va Cuidado, quitamieve Ojo Allá va Se ha quedado atascado Yo creo que va a venir Y le va a dar un empujoncito Para que caiga para abajo Porque si no ¿Dónde está el momento? Atención porque llega la grúa Para rescatar al coche Mira, 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 mira Ahí lo lleva Perfecto Y ahora se lo va a llevar Ay, qué gracia Me hacen estos camiones, ¿no? De una de las maneras No Se caen los dos Se caen los dos Lo tiro, lo tiro Que no, que no Que se caen los dos Se caen los dos Se caen los dos Pero qué clase Pero qué clase De grúa es esta O sea Se caen los dos ¿Te imaginas que te pasa esto En la vida real Y que viene el de la grúa Y te la lías A ver, te digo una cosa Las grúas Yo al menos Las grúas que he visto No son de levantar así el coche Entonces se supone Que esto no puede pasar A ver Pero si se queda el coche ahí Tiene que venir una grúa de estas Bueno, sí Pero digo yo que Una grúa normal Una grúa de plataforma de atrás No te puede sacar Pero lo hará de otra manera Para que no pase esto Porque es que esto es una tragedia Uy, uy, uy ¿A dónde va este? Le está botando la carga Le está botando la carga Una pala de estas De los aerogeneradores Tan grandes que hay Ah, de los delitos ¡Oh! ¡Que venía a toda velocidad! ¡Que no! ¡Que venía a toda velocidad! Se lo ha llevado por delante Pero vamos Te digo una cosa, eh La persona del coche azul O sea Pero está chalao ese tío ¿Pero tú has visto Que rápido iba? Que es chico Por eso te estoy diciendo Que está chalaísimo El del camión Y encima llevando carga, eh San Francisco A ver, a ver Este tiene ganas De adelantamientos, eh Adelantamientos peligrosos Los cuales yo creo Que va a haber movida ¡Viper! ¡Viper! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero por qué no miras! ¿Por qué no miras? Dios, chaval Encima eran los bomberos, eh Era el camión de los bomberos Uy, este se ha quedado aquí Mira la rueda Madre mía El BMW Igual se ha salvado el piloto Pero el copiloto Y los de atrás No, no Uy, Mercedes A45 Cuidado, eh Es carretera más rara, ¿no? Sí, es una carretera De un pueblo ¡Uy, uy, 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 uy! El autobús, adiós, eh Míralo ¡Oh! Míralo Era de policía, eh Es de policía De la cárcel De la cárcel Llevan presos Todos los presos Para afuera, no Bueno, ahora ya no están presos Ahora ya serán libres Cuando llegue abajo No, pero tú crees Que van a llegar bien abajo Si mirala de vueltas que dan A ver Relativamente bien A ver Van a llegar bien ¿Y este no es el campo de Milka? Puede ser Llegar, llegarán bien Ahora, que lleguen vivos Es otro tema No sé Yo creo que no llegan vivos A mí me han dado mucha pena Jolín Bueno, pues Si produciera de otra manera Pues no pasaría eso Mira, 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 mira Mira, mira Que iba remolcando otro coche, eh Es precioso El que me voy de atrás, eh Es un clásico Y es precioso ¡Uy, lolo! Pero no te va levantando tanto humo, loco Pues porque van por un camino de... ¡Está cayendo un camión por el izquierda! ¡Míralo! ¡Qué me estás con... ¡Aaah! ¿Cómo lo has visto? Por el ojo radillo Pensé que ibas a decir por el retrovisor No, por el retrovisor de mi ojo, sí Por el retrovisor de tu ojo Me he instalado la última actualización De retrovisor oculares Oculares Ah, vale, o sea Retrovisor ocular Vale, tendré que informar Eh, autobús escolar, eh Morición Eh, sandwich Sandwich Me ha puesto presto y el coche de atrás Le han hecho a la munición Pobrecito Mira, le han sacado a las puertas, tío Sí, se le han quedado pa'lante, ¿no? Como raras ¿Cómo ir al chatarrero en dos segundos? Toma ahí Ya lo llevas Eh... ¿Por qué le... No le gustan No le gustan los humibus A mí no me gusta que le metan... ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Adiós! 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 ¿Pero por qué meten a un BMW tan bonito en un... En una carretera así, como de barro, de tierra, de cabras? Hombre, porque igual, pues solamente se puede ir por ese lado O sea, no, eso es asfalto, eh No, el de arriba El de arriba no Este, este Madre mía Es que no le da pena No, no le da pena Pero que luego el coche se limpia No, pero que no es eso La suspensión, las ruedas, todo sufre Pero si vas despacito no pasa nada ¡Se matan! ¡Se matan! ¡Otra gasolinera! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ostras! Me ha venido a la cabeza que iba a explotar toda la gasolinera O sea, me ha venido a la cabeza y no ha sucedido Habría sido mamadísimo y refacherito a la vez Sí, sí, sí Yo es que quería, pero no ha sucedido Esta furgoneta siempre pilla en muchos episodios, eh Sí, sí, sí Y estos venían de un safari, ¿has visto? Sí, venían de ver gazelas y cosas así El Porsche, el Porsche Pues allá van, pues se va a dar el Porsche ¡Un piñazo! ¿Qué vas a ver? Lo único que yo igual, si tuviera ese Porsche Lo pintaría de color blanco, eh Bueno, es que tú casi todos los coches de blanco ¡No, casi todos no! Menos el Mercedes AMG GT67 ¿Dónde está el Porsche? ¡Míralo! El Porsche ya sale... Pero si parece la cantidad de Jumanji esto, loco Destruidísimos, eh Destruidísimos todos ¿De dónde venían esta gente? Encima, mira, venía con un coche oxidado, eh Bueno, y algún coche más también Pero que venían ahí dándose ellos, eh Entre ellos mismos, eh Sí, sí, sí Porque yo creo que se han matado O sea, digamos que se han chocado En la curva antes de llegar Y han ido como resbalando Hasta el Porsche Destruidísimo El Porsche no sirve ni para hacer un Porsche El Porsche destruidísimo Para nada, para nada Pero tú si es verdad que casi todos los coches los pintarías de blanco Casi todos Menos el Mercedes Menos el Mercedes que me gusta Ese lo pinto de gris Bueno, pero la mayoría La mayoría de blancos No, a todos no Este transporta piedras, ojo, eh No, este transporta la piedra ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué me estás contando? ¡Dios! Y ni para, eh Ni para, o sea Se choca y ni para Creo que transporta la piedra, eh Creo que se va a ayudar La piedra La señora piedra Toma Que les está pasando por encima a las personas ¡No! ¡Dios! Pero que colleja Que les está pasando por encima a las personas Y a este Contra los árboles ¡Ay, mamá! Este es mi favorito, eh Sí, también es de mis favoritos El de la señora piedra ¿Sabes qué le ha faltado? Un poco de fuego Eso ya habéis visto La leche El autobús triple ¡Tuturú! Allá va Toma A ver, a ver Toma Arramplando Ojo, eh Si ves un autobús de esos Nunca te montes atrás Porque va derrapando Y matando a todos los coches Toma Si te montas atrás Si montas atrás en ese autobús Tiene que ser lo más divertido No, yo no me monta ahí detrás, eh Mira, mira, mira Si te vas chocando con todo Que no quiero Que no, que lo de atrás Tiene que ser súper guaya ¡Ole! ¡Mira, mira! ¡Ole! ¡Ole! Llegas, mira, mareado, eh Mareado Tiene que ser guapísimo Al igual que los aviones Cuando hay turbulencias A mí me encanta Ay, a mí no ¿Qué dices? No me gustan nada las turbulencias A mí me divierte, eh Ay, que nos dejen en los comentarios A ver a quién le gustan Las turbulencias de un avión Y a quién no A mí, principalmente, no me gustan Las nubes y bajas No Es divertido No, dejadme en los comentarios Si os gustan las turbulencias A mí no me gustan Mira, este tiene una rueda O es un Supra En el maletero ¿A dónde va la grúa? Esta es una típica grúa Típica grúa Sí, típica grúa Para un coche averiado Pero que no esté en medio de un barranco Porque esto no puede sacar un coche Ya ¡Toma! ¡Hala! Adiós al coche Madre mía Amigo, gracias por contar con nosotros Y participar en este accidente Ya estaría En la próxima ¡Toma pillaje de temporada! ¡Toma camiones! ¡Chu, chu! Pues hasta aquí el vídeo de hoy La verdad que mi favorito También es decir Que ha sido el de la piedra Sí El de la piedra para mí Ha sido el mejor Se ha llevado dos Lamborghinis Y un collejón A un pequeñito Pero los iba pisando todos O sea, los pisaba Y aún no lo ha arrollado No tenía ningún tipo de miramiento La verdad Y eso nos gusta Que nos dejen abajo En los comentarios Cuál ha sido Su piñazo favorito Que le den a like Que se suscriban Y les dejamos abajo En la cajita de información Tu vídeo Porque tienen que ir a verlo Tienen que ir a verlo No se lo pueden perder Porque allí también hay diversión Para un buen rato Eso es Pues a la correr Ir a verlo Y nosotros nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós